Alcañiz Alcañiz necesita nuevas instalaciones deportivas. Queremos cubrir la pista roja y aprovecharla también para el nuevo pabellón de festejos. Crearemos aparcamientos y trabajaremos junto con comerciantes y hosteleros para posicionar Alcañiz como ciudad comercial de referencia. Nuestra propuesta es fomentar y potenciar las ferias de nuestra ciudad. Autoclásic, Militaria, así como la recuperación y creación de otras nuevas con un objetivo claro, posicionar Alcañiz. Potenciaremos un plan de señalización y un mejor ordenamiento del tráfico en nuestra ciudad. Vamos a trabajar para mejorar la comunicación entre Alcañiz y Motorland y trataremos de impulsar al máximo el parque tecnológico. El Partido Popular tampoco se olvida de los impuestos. Vamos a bajar el IBI. Apoyaremos al sector primario, agricultura y ganadería, uno de los motores económicos más importantes del territorio. El turismo es muy importante para nuestra ciudad. Convertiremos la recreación de la Concordia de Alcañiz en un festival cultural de referencia. Para el Partido Popular la limpieza es prioritaria. No entendemos cómo en el centro de la ciudad no existen papeleras. Velaremos por el cumplimiento de los plazos del nuevo hospital de Alcañiz. Alcañiz necesita una mejora importante en la gestión de las instalaciones deportivas. Planificaremos las líneas de autobús para garantizar el acceso a nuestros mayores a los servicios sanitarios y sociales. Nos importa la salud de Alcañiz. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. Por tanto, instalaremos desfibriladores en puntos estratégicos de nuestra ciudad. Solucionaremos los problemas en la carretera del Regallo. Queremos un acceso digno para las pedanías de Puymoreno y Balmuel. Contra la despoblación, buenas vías de comunicación. Vamos a crear un skatepark para roller, skate, scooter y BMX. Y que sirva como centro de encuentro para nuestros jóvenes. Lucharemos porque la ambulancia de traslado interhospitalario tenga médico las 24 horas del día, los 365 días del año. Y nuestros pueblos necesitan ambulancias, no vehículos del 112 con conductor. Nos comprometemos a que el futuro de las nuevas instalaciones deportivas se saquen adelante de manera consensuada. De la mano de clubes y usuarios. Lo más importante en esta vida es la actitud. Este equipo demuestra ilusión y ganas de trabajar por nuestra ciudad. Alcañiz es lo primero. Gracias. Gracias. Gracias.